Música 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 Escuchas a los pedidos, el mundo se aprevesó, dejes todo alentido, de ayudar con el hombro. Si ya no ve la salida, si no te sigo muy grande, apuesta pa' la vida, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. A dar en tristeza, a gozar, que la vida en buena, ya que el sol siempre sale. ¡Gracias por ver el video!